Pero al final era para Finlandia, no era para Argentina y el callete eran tipo mil pesos, o sea, qué onda, y eran, éramos todas bastante lindas, o sea, y era difícil. ¿Pero dónde es? Pero hay que actuar o ser linda, o sea, porque ya un tipo me cansó. ¿Y qué humor crees que tenga, Nico? O sea, me mandaste un tatuador tipo, me escribió, si sucede conviene con M de larga, o sea, idiota, o sea... Bueno, está bien, si sucede conviene, eh, eh, Rafa. Bueno, chao. Hola. ¿Alguna vez viste un fantasma con bombacha? Yo soy uno de ellos porque tengo una bomba y un hacha con bombacha. Héctor, por favor, ¿me podés dejar un rato solo? No me jodas. Hay un hacha en el aire, es molesto, salí. Héctor, el fantasma, que lo cumpla feliz. Pedí tres deseos, pero pensalo, no los digas. No, no, yo lo voy a hacer. Que le dé un rayo a ese Barney que me mintió durante años de que era real y él era un farsante. Ser invisible y fuerte para darle a los de la colonia que la miren por TV. Que me traigan de Miami el forfe en el Stainville 4. ¡Bien! ¡Bravo, Andy! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.